Rayados de Monterrey hizo la presentación oficial de sus uniforme de local para el Apertura 2017 y Clausura 2018. La indumentaria diseñada por la marca alemana Puma es totalmente diferente a la anterior, en la que predominaba el color azul. Su nueva armadura es en color blanco con tres líneas horizontales al frente que se van desvaneciendo en pequeños rombos. Destaca un elegante cuello tipo polo, mientras que el short y las medias son en color blanco.